Hazme ver mi amor, decígueme Que te llevo paz y que seas muy feliz con este día Amiga como tú, que va, solamente tú y mi mamá Cuantos años han pasado, pero me damos con mi contraria Amiga como tú, que va, solamente tú y mi mamá Amiga como tú, que va, solamente tú y mi mamá Amiga como tú, que va, solamente tú y mi mamá Amiga como tú, que va, solamente tú y mi mamá Amiga como tú, que va, solamente tú y mi mamá El sol se va, que lo viena a tu hombre, con un amigo madre